En la prueba de salvación se enfrentaron Melfi, Alfredo, Juló Tauro, Omar Murillo, Juan David y Sandra. Estos tenían que tirar unas bolsitas en una especie de cajas que estaban en diferente nivel en 5 minutos. Si nadie lo lograba en 5 minutos, nadie sería salvado de la plantilla de nominación. Sorprendentemente, bueno no sorprendentemente porque sabemos que Melfi es muy habilidoso, pero este lo logró en tiempo récord, prácticamente no pasó ni un minuto para que Melfi alcanzara a hacer esta prueba en tiempo récord y dejara a todos tirados dentro de la competencia. Melfi no pudo evitar la emoción, se tiró al piso, se arrodilló, empezó a llorar y obviamente todos sus compañeros lo felicitaron y lo consolaron por haberse ganado este premio. Realmente se le vio mucha alegría y Melfi, menos mal, la dio toda porque si no ganaba posiblemente también se fuera porque recordemos que junto a Natalie tuvieron la peor votación, una votación muy bajita, entonces él también corre peligro de salir de la competencia si es que el solito no se salva de esa plantilla. Menos mal, era una prueba para cualquiera y Melfi pudo afrontarla. Lo cierto es que ahora va a estar Alfredo, Culotauro, Omar Murillo, Juan David y Sandra nominados. Hay dos personas que están fuertemente con probabilidades de salir y que son Sandra y también Camilo, Culotauro pueden salir de la competencia ya que en redes sociales he notado que hay muchos comentarios de gente que no los quiere dentro de la competencia. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de esta situación, ¿creen que saldrá Sandra de la competencia? ¿Creen que saldrá Juan David? ¿Creen que saldrá Omar Murillo o Alfredo? Déjenmelo saber en los comentarios, además de eso los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Síganos para que se entienden de todo, todo lo que hace tendencia. Nos vemos en un próximo video.